A ver, el año 2017 fue un año muy bonito, de muchos éxitos para la FANACIL como institución. Hicimos trabajo en los hogares de San José y La Milagrosa. También estuvimos en el barrio Villas de Manjui, donde trabajamos con la comunidad. Pudimos llevar una jornada de vacunación, de peluquería, de baile. Vino una ginecóloga donde hizo unos programas de tamizaje por parte de la ayuda de la Secretaría de Educación. Hubo vacunación para población menos vulnerable aquí en el municipio. Bueno, quiero que nos cuente un poco acerca de los proyectos que vienen para el 2018 por parte de la Defensa Civil. Porque ya entraron los niños a estudiar y sabemos que aquí ellos prestan su servicio social. Sí, la invitación es a todos los muchachos que hacen parte del Servicio Social de Alfabetización. Muchachos de entre los grados décimo y undécimo. Donde la Defensa Civil abre sus espacios para enseñarles temas de primeros auxilios, gestión de riesgo, gestión ambiental. Somos avalados por el Ministerio de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Educación del Departamento. Para hacer estos programas, donde ellos cumplen un horario de 80 horas. Y aquí los días domingos y los días sábados con los instructores de nuestra Junta. Siempre los ponemos al día y a la vanguardia de conocimientos. Donde la juventud de Facatatía Apuante, un espacio donde aprendan de nudos, de primosilios. Todo lo que tiene que ver con relacionado para ayudar a la comunidad. Bueno, Carlos, queremos saber si cualquier persona puede integrarse a la Defensa Civil. ¿Y qué requisitos debe tener para poder hacer? A ver, nosotros tenemos diferentes grupos de voluntarios. Pero entre los voluntarios ahorita estamos trabando muchachos de 14 a 17 años como juveniles. Y de 18 años hasta los 45 años como operativos. Y de 45 a los 70 años como asesores a nuestra institución. De estos muchachos les enseñamos los diferentes temas. Y los requisitos son muy normales, ¿no? Una hoja de vida que aquí dentro de la institución la damos. Ellos cuentan con un seguro de vida que da la institución como por ser voluntarios. Y hacemos parte de la gestión de riesgo, que es la Ley 1523. Donde les enseñamos todos los temas dentro de un municipio y a nivel nacional. Carlos, la invitación entonces para todos los facatatíbeños y todas las personas que están interesadas en hacer parte de la Defensa Civil. Sí, claro. La invitación sobre todo a los juveniles, a los padres de familia que quieran aprender aquí temas de primeros auxilios, gestión de riesgo, gestión ambiental. Diferentes temas de rescate en todos sus campos, en todas sus habilidades, en las diferentes edades. Que hagan parte. Que hay mucho tiempo libre y a veces la juventud no sabe de dónde poder aplicarlo. Y aquí en la Junta de Defensa Civil es voluntario. Donde tenemos una escuela internacional de defensa civil en Funza. Llamada Carlos Lleras Restrepo, donde estamos capacitando después de que hace su respectivo curso básico en nuestra Junta. Muchísimas gracias, Carlos. Alison, muchas gracias. Y una vez más, invitarlos a todos los facatatíbeños a que nos acompañen, a que tengan ese corazón de civismo, a que se puedan saber qué es la Defensa Civil, qué hacemos y cómo actuamos dentro y fuera de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!